Bien, bien, bien. ¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. 19 de abril del 2023. Un día como hoy, pero hace 98 años, fue fundado el Club Social y Deportivo Colo-Colo. Y hoy jugará su partido número 2 de Copa Libertadores como local ante Monagas, en el Estadio Monumental. Una buena manera de festejar los 98 años. Lamentablemente no podrá ser estadio lleno porque hay dos tribunas castigadas. Vamos a ir rápidamente con Dani Arrieta, antes de que tengamos alguna... porque ya va a llegar mucha gente, de todas formas, para que nos cuente la previa desde afuera, desde afuera del estadio. No tenemos los privilegios para la Copa Libertadores. ¿Cómo le va, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Decía que estamos en el Estadio Monumental. Llega harta gente a esta hora, todavía faltando dos horas prácticamente, para que comience el partido. El primer encuentro que tiene Colo-Colo en el Estadio Monumental, primer encuentro de local en esta Copa Libertadores. El llamado siempre para la gente es que se venga temprano, es día laboral. Hay muchos que todavía o recién vienen saliendo de sus trabajos, por eso seguramente a eso de las 20 horas ya va a llegar la mayor masa al Estadio Monumental. Pero hay un aforo reducido por disposición de la autoridad, a raíz de todo lo que pasó en el Superclásico. De hecho, ese sector, desde donde se lanzaron los fuegos artificiales, Galvarino y Copolicán no se vendieron entradas. Pero, de todos modos, el hincha Colo-Colino está ilusionado, esperanzado. Hay bajas, muchas que tiene Colo-Colo para este partido, pero también hay novedades en la formación que ya, cuando ustedes quieran, se las voy a comentar. Sí, esto entonces fue disposición de la autoridad chilena, ¿no?, de Conmebol. No es que venía arrastrando algo Colo-Colo de alguna sanción anterior, porque el último encuentro de Copa Libertadores había sido sin público. Exactamente, es netamente disposición de la autoridad. Es Estadio Seguro quien entrega los antecedentes a quienes toman las decisiones en cuanto a la autoridad y, por eso, finalmente, deciden reducir el aforo. Para este partido, igual, de todos modos, son cerca de 30.000 localidades. Me comentaban que están a disposición para este partido. Va a haber estadio lleno, ya se vendieron, pero es disposición netamente de la autoridad que, me decían, también va de la mano. Me decían, estuve hablando con gente hace algunos minutos. Sería incoherente que Colo-Colo, por ejemplo, hoy tengo un estadio lleno y el domingo, por el torneo nacional, juegue a puertas cerradas, porque ese es el castigo que tiene Colo-Colo. Sí, bueno, es que el castigo de las puertas cerradas y si el castigo sin público es el camino fácil, que ya lo hemos hablado largamente. No es el momento ahora de volver a decirlo, pero lo importante y lo que quiere saber la gente es si hay novedades en el equipo titular de Colo-Colo o es el que veníamos manejando. Hay novedades. Mira, viene en camino Colo-Colo. De hecho, fue la charla hace algunos momentos y al menos la información que me dan es esta, el once que va a saltar a la cancha en el equipo de Gustavo Quintero, que tiene como principal novedad a Carlos Palacios. Sin Leonardo Gil es el mediocampo de Colo-Colo, es al menos la información que me dan. Ahí vamos a ver de inmediato la gráfica, con Brian Cortés en el arco, con una línea de tres que se mantiene, con Maximiliano Falcón como central por la derecha, con Ramiro González como líbero y por la izquierda Daniel Gutiérrez. Está fuera Matías de los Santos porque fue operado el lunes. Lateral volante por la derecha Jason Rojas, por la izquierda Agustín Bouzat en la mitad de la cancha, César Fuentes, Esteban Pavés y Carlos Palacios para dejar en la delantera a Marcos Volados y Damián Pizarro. Pero la principal novedad que deja este once es la titularidad de Carlos Palacios. Dani, ¿qué tal amigo? Consulta, ¿están arriesgando a Daniel Gutiérrez o no? Después de cómo salió el clásico que se vio bastante complicado para que no les vaya a pasar lo mismo que lo que fue con De Los Santos en Pereira. Había algún riesgo porque todos pensamos que tras la salida de Daniel Gutiérrez en el partido frente a la Católica tenía algo muscular porque era evidente la molestia que tenía el propio jugador. Pero él el domingo trabajó bien y en las últimas dos prácticas de lunes y martes también lo hizo a la par del grupo. La información es que está bien, que no tiene ningún problema. Dani, ¿pero qué es lo que eres realmente? Porque en realidad sale del partido calambre o una contractura y posible desgarro, pero termina jugando este partido. Sí, solamente nos dicen que es un calambre. Al menos esa es la información que me dieron, que es un calambre. De hecho, él prácticamente no se perdió ningún entrenamiento después de ese partido. El domingo fue claramente regenerativo y el lunes, primeros movimientos futbolísticos. Y ya el martes ayer definieron la formación y ahí estuvo en todo momento Daniel Gutiérrez. Dani, ¿la participación de Palacios desde el inicio por Gil es un tema netamente futbolístico o hay algo de la expulsión del volante colocolino? Mira, acá hay varias lecturas. Lo primero que quiero decir es que Leonardo Gil recibió dos fechas de castigo después de esa tarjeta roja que recibió directa en el Clásico. Son dos fechas de castigo. Es decir, no va a poder jugar ni el próximo domingo frente a Palestino ni el viernes siguiente donde Colo Colo recibe a Unión La Calera. Para esos dos partidos queda fuera Leonardo Gil. Acá creo que también hay un discurso que tiene que ser coherente de Gustavo Quintero porque cuando expulsaron a Maximiliano Falcón y le dieron también dos fechas de castigo, él estuvo fuera esos dos partidos, pero después le costó dos partidos volver donde él se tuvo que sentar en la banca. Esto es la Copa Libertadores y Leonardo Gil puede jugar la Copa Libertadores porque su castigo es para el torneo nacional. Pero, a ver, a mí nadie en Colo Colo me ha dicho que esto es una decisión por castigo que toma Gustavo Quinteros. Y tampoco me dijeron que en esa charla técnica en ningún momento Gustavo Quinteros cuando volvieron a entrenar dijo Leonardo Gil vas a tener una sanción deportiva. Como sí lo hizo con Falcón cuando reunió al grupo después de expulsarlo frente a Everton dijo, sí, esto puede traer una sanción deportiva. En este caso no pasó esa conversación, pero sí Quinteros le remarcó a los jugadores que no pueden haber más expulsiones porque esto obviamente genera un perjuicio para el propio jugador y para el propio equipo. Pero al menos ese es el antecedente. Leonardo Gil no es castigo, pero creo que va de la mano esta decisión. Y desde lo futbolístico también seguramente Quinteros le quiere dar continuidad a Palacios porque no va a poder estar Gil ni el próximo domingo ni tampoco el partido siguiente por el torneo nacional. Entonces también es lógico que como no va a contar con Gil para los siguientes partidos le dé continuidad a Carlos Palacios. Dani, bueno, en ese sentido lo hablamos después del clásico que era más defendible la jugada de Gil que la de Falcón que fue un pelotazo directo a un rival. Creo que desde ese punto de vista hay un matiz diferente. Y después en la lesión de Los Santos, porque se había hablado que era una lesión menos importante de lo que me parece que al final de cuentas es que es cartílago porque cartílago es distinto a otro tipo de lesiones. Es compleja y tiene un periodo de recuperación mayor. Al final es eso. ¿Cuánto tiempo va a estar fuera del uruguayo? Mira, cuando nos enteramos el lunes de esta lesión de Matías de Los Santos de inmediato nos marcaron que era cartílago y es total como tú marcas. De hecho, le pregunté al Vichy y el Vichy me decía una cosa es menisco que en un mes estás bien, que te operan y es una artroscopía, una limpieza, pero los cartílagos es más complicado, es más lento de recuperar. A mí el lunes me decían puede ser hasta tres meses la recuperación de Matías de Los Santos. Después me dijeron dos meses y ayer Gustavo Quintero dijo un mes y medio. Yo creo que va a estar cerca de los dos meses en la recuperación. Matías de Los Santos es cartílago. Él tuvo esta lesión en el calentamiento previo a ese partido con la Católica. Es ahí donde él se lesiona y siente esta molestia en la rodilla. De hecho, pensó que no era mayor. De hecho, también jugó esos últimos minutos en el partido frente a la Católica, pero después se dan cuenta que es algo mayor y él sigue con estas molestias. Pero mira, para que ustedes se hagan la idea, para este partido, Matías de Los Santos lesionado, refuerzo. Eric Wimmer lesionado, todavía no al 100%, refuerzo. Está también fuera Fabián Castillo lesionado, refuerzo. Y Darío Lescano, que todavía Quintero dice que no está a su plenitud física, también fuera, no lesionado, pero fuera, refuerzo. Y a eso también sumamos a Matías Moya, que va citado para este partido, pero que ayer tuvo una molestia muscular. Bien, pero bueno, el equipo le está funcionando. No es todo tan oscuro para Colo Colo, porque ha encontrado seguridad defensiva y hoy día necesita ganar, considerando lo que ha pasado en su grupo, que ayer ganó Boca y que logró un buen punto en el primer partido como visitante. Por lo mismo, Manuel, parece que lo de Palacio, un poco lo que preguntaba Juvenal, es más por el rival que tiene al frente, porque si no Gil no estaría en el banco. O sea, por lo tanto, claro, va a salir a buscar este partido, a buscar los tres puntos y con más posibilidades, claro, de llegar más al ataque, tener más jugadas ofensivas, las tiene con Palacio. O sea, con Gil lo tiene más confersionando, no tiene tanto pase entre líneas, pero con Palacio yo creo que sí. De hecho lo dijo Gustavo Quintero en la conferencia, se dijo que si había algo que le estaba faltando al equipo, era esa claridad en el pase final. Yo creo que Colo Colo, independiente de que, o no independiente, pero es verdad que Gil es fundamental en la presión, pero yo creo que eso colectivamente, sobre todo con la energía de Pizarro y de Volado, además de Gil, ya lo tiene solucionado. O sea, Colo Colo te genera ocasiones de gol con esa manera de presionar. Pero yo creo que Quintero imagina un rival muy replegado hoy y que va a necesitar un futbolista que tenga esa capacidad de ver un pase que muy pocos futbolistas ven, que Carlos Palacios lo tiene. Habrá que ver si esta versión de Carlos Palacios la tiene, y eso va a ser lo relevante y un partido muy desafiante para él. Pero yo creo que el cambio de nombre está muy pensado en el tipo de partido que imagina Gustavo Quintero hoy. Sí, sí. ¿Dani? Pero también creo que si a Gil no lo echan el domingo probablemente habría sido titular hoy. Hoy, sí. Sí, sí, sí. ¿Dani? La instrucción es para Damián Pizarro. Porque me parece que en los últimos partidos, y acá lo hemos tratado el tema, en los últimos partidos se ha ido como al choque siempre. O sea, más que engancharse, va a chocar a los centrales. ¿Hay algún tipo de instrucción nueva, distinta, diferente por parte del técnico al joven Valor de Colo Colo? Mira, lo que a mí me comentaban desde el cuerpo técnico cuando he preguntado, me decían que están puliendo muchos aspectos del juego con Damián Pizarro. Por ejemplo, el cabezazo y el perfilarse, para que él pueda quedar más de frente al arco. Me acuerdo, de hecho, lo marcó el Toby después del partido frente a la Católica, que muchas veces recibe de espalda Damián Pizarro, pero ese recibir de espalda no genera quizás un ataque para Colo Colo en la descarga, porque él es más de lucha, es más de refriega, pero lo que quieren en Colo Colo es que pueda esa lucha, esa entrega, ser quizás activa para el equipo y genere una ocasión de gol. Entonces creo que esto, lo que estamos hablando de la modificación y la titularidad de Carlos Palacio va de la mano con Damián Pizarro, porque quien te puede dar esa lucidez y ese último pase es Carlos Palacio, para dejar a los delanteros de frente. Damián Pizarro, recuerdo que en casi todos los partidos ha estado de espalda, y quizás me parece que va muy de la mano esta inclusión en la titularidad de Palacios, para que Damián Pizarro pueda recibir de frente, porque es un delantero que seguramente ahí te puede marcar más diferencia que recibiendo todas de espalda. Entonces, en esta generación de juego ofensivo, que cree que Interos es una deuda pendiente que tiene el equipo, Palacios va a ser clave en encontrar de frente uno a Damián Pizarro, y sobre todo también a Marcos Volados, que si mete una diagonal en su velocidad te va a marcar la diferencia sí o sí. Bien, vamos a seguir viendo... ¿Lo despedimos o sigue Dami con esto? Ya, despedimos a Damián Arreta para que ingrese al estadio y a su labor periodística. Gracias, Damián. Un abrazo, muchos saludos y cariños para el panel de Todos Somos Técnicos acá, con toda la gente que llega a esta hora. Siempre, siempre en este monumento. Qué bote, qué bote. Sí, siempre bueno. Bien, ya vemos a Monique, que está en Río de Janeiro, donde le toca jugar a Ñublense, le toca el debut a Jorge Sampaoli, y queremos saber novedades de ambos equipos, por supuesto del equipo chileno y también respecto a Flamengo, qué pasa con Arturo Vidal principalmente. ¿Cómo te va, Monique? Bien, bien, mucho gusto hablar con ustedes. Acá estamos en la parte de fuera de Maracaná. Acá cerca de mí están los hinchas de Nublense. Es la entrada de los visitantes, entonces los hinchas de Nublense están llegando, están por acá, es una llegada muy tranquila. Aún no tenemos la confirmación de los equipos, aún no salieron las alienaciones oficiales, pero tenemos una previa de Nublense, con Muñoz, Nicolás Pérez, Reboledo, Cerezo, Caroca, Salazar, Campuzano, Leiva, Reives, Rivera, Ollarzo y Valdés. Es la previa que tenemos después del último entrenamiento de Nublense para este partido contra Flamengo. Y del otro lado tenemos un Flamengo muy diferente también porque es el debut de Jorge Sampaoli. Solamente tuvo dos días para trabajar, un día con el plantel completo para elegir los jugadores que van a empezar este partido de hoy. Hay una expectativa, hay una expectativa muy grande de que Arturo Vidal empiece como titular hoy en el equipo de Flamengo, como ya hablamos esta semana acá en TNT Esportes Chile. Arturo Vidal puede ingresar en el equipo porque Gerson ya ha trabajado con Jorge Sampaoli en Olympique de Marseille, haciendo una función diferente, más adelantada. Entonces la expectativa hoy es de un equipo con Thiago Maia, Gerson y Arturo Vidal en el medio de Flamengo, con Gerson haciendo este trabajo más adelantado. Aún no sabemos si va a hacer más cambios. Es posible que Marinho también empiece el partido de hoy porque ya ha jugado con Sampaoli, trabajado en Santos, pero el ingreso, la entrada de Arturo Vidal tiene muchas posibilidades de acontecer en el día de hoy. Entonces estamos acá esperando la confirmación de la alienación oficial, pero es muy importante para Arturo Vidal que ya no ganaba minutos como inicialista, como titular de Flamengo. Estaba se recuperando y ahora va a trabajar con un entrenador que ya tiene mucha confianza y que ya ganaron mucho juntos. Entonces es una expectativa muy buena para este debut de Sampaoli hoy acá en Maracaná. Hay que ver qué hace Jaime García porque como bien nos comenta Dominique, lo que trabajó es de Valdés con Bayron Ollar, son ofensivas, pero yo creo que va a buscar un referente a área como lo es Andrés Vilche para reemplazar al Pato Rubio después de la luxación del codo. Pero ojo, porque con la formación que da Dominique, yo entiendo que va a querer ocupar el ancho de la cancha con línea de tres porque mencionaron a Cerezo, a Caroca y a Salazar. Y a Salazar, sí. No, no, si la línea de cinco la mantiene. Y Campuzano a la izquierda y después Rivera, Ley, o sea, yo creo que lo que quiere hacer es cerrarse, cerrarle los caminos. No, por eso, pero te digo en ofensiva. Pero es que va a buscar velocidad, entonces a lo mejor no necesita un referente. Para aguantar arriba y salir de atrás, eso es lo que dice. Claro, el espacio, el espacio. Ahora, con el que juegue, con teoría Valsería el 9, Valdés con Ollarzo, doble 9, pero con velocidad más que con referencia. Sí, porque yo creo que si van a jugar a aguantar, yo creo que son pocas las posibilidades. En cuanto a los centrales que tiene Flamengo, que son dos tipos de metro y noventa y tanto. Preguntarle a Monique por el interés del hincha, el torcedor de Flamengo, por la llegada de Jorge Sampaoli. Si esto ha generado impacto, si hoy día va a llegar mucha gente al estadio Maracaná o está muy decepcionado el hincha por todo lo que ha ocurrido y no está especialmente entusiasmado con este equipo. Sí, hoy hay una expectativa de un público con 40, 50 mil hinchas de Flamengo acá en Maracaná que no es lo que Flamengo siempre puede hacer acá porque cuando vive un buen momento Flamengo puso 70 mil personas acá en Maracaná. Pero es el inicio de un cambio en Flamengo y yo creo que Sampaoli puede cambiar todo acá, incluso el clima, el ambiente y esta relación con la hinchada de Flamengo. A poco nosotros hablábamos con algunos hinchas de Flamengo para Brasil y todos están con buenas expectativas para este trabajo de Sampaoli. La forma que Jorge Sampaoli trabaja y siempre hace con sus equipos, los hinchas de Flamengo creen que Sampaoli puede cambiar todo, que podemos mirar un Flamengo más ofensivo, un Flamengo más creativo y un Flamengo más vencedor ya que este inicio de temporada fue muy complicado para Flamengo. Lo que tenemos acá es que muchos hinchas de Flamengo a ellos les gustaban Jorge Jesús. Flamengo no conseguió hacer eso porque Jorge Jesús está en la Turquía y elegió Jorge Sampaoli, el otro Jorge, para trabajar acá. Entonces tenía mucha gente dividida, pero ahora con Sampaoli acá todos están muy confiantes de que Sampaoli puede cambiar todo en este momento de Flamengo en la temporada. Monique, cuéntame, cuéntame, la llegada de Sampaoli, las expectativas que hay dentro del club porque es un club absolutamente ganador de Copa Libertadores y yo creo que parte desde ahí. No basta con que Jorge Sampaoli tenga un buen rendimiento, con que Flamengo viene bien, sino que derechamente le van a pedir títulos, ¿no es cierto? Sí, es cierto. La expectativa es que Flamengo gane títulos en esta temporada. Flamengo es el actual campeón de la Libertadores de América y el campeón de la Copa de Brasil. Ya ha disputado cuatro campeonatos en este año y perdió los cuatro. Campeonato Estadual, Mundial de Clubes, Supercopa de Brasil, Recopa Sulamericana y no ganó nada. Entonces, la expectativa es que Jorge Sampaoli llegue para cambiar todo en Flamengo, para Flamengo jugar bien, jugar como su hinchada, piensa que es bueno, pero para ganar títulos. Y la Libertadores es el principal. Flamengo ya inició con una derrota fuera en Ecuador para Aucas, que es un equipo abajo, comparando con Flamengo. Entonces, hoy tiene para su hinchada obligación de ganar esos tres puntos en casa contra Nublense, porque Flamengo va a pelear por la clasificación para la próxima fase y para Flamengo es muy importante ganar o llegar a esta final de Libertadores, que será una final en Maracaná. Entonces, desde ya, Sampaoli tiene mucha presión para su trabajo acá en Flamengo. Bien, Monique, muchas gracias, muy completo tu informe y hacer hasta cualquier momento. Un saludo desde Santiago. Gracias. Bien, difícil le tocó a Jaime García y a Flamengo, o sea, y a Nublense, ¿no? Justo que venga Jorge Sampaoli, justo, primer partido, justo de local. 80.000 personas van a meter ahí seguro. Justo, entrenador nuevo, justo cuando los jugadores, cuando llegan a entrenador nuevo se quieren lucir, que van a ser lo mejor posible para lo que viene durante la estadía, así que va a ser muy difícil para Nublense. Sí, con el plantel que tiene Nublense es bien inexplicable lo que pasó con el anterior entrenador que perdió todo lo que pudo, o sea, la cantidad de finales perdía. Y justo que Nublense no anda bien esta temporada, el cual del año pasado podría haber sido otra la expectativa, pero... De todas maneras, Nublense perdió, es verdad, este fin de semana, pero también si no echaban a Reyes, el partido fue el que echaron en el primer tiempo. Entonces, con errores así es muy difícil tener buenas campañas. Yo siento que ha ido encontrando el equipo, lamentablemente se lesiona a Rubio, pero como le pasa a los equipos que se desmembran completamente, como por ejemplo Colo Colo, que también va a jugar, para un entrenador que va tratando de encontrar una nueva fórmula, perder un jugador a los 30 minutos de partido, es una desgracia. No es fácil, Manuel, cuando tú comparas los planteles, por mucho que haya perdido cuatro finales, al final de cuentas tiene un plantel pero maravilloso con un técnico que ya dijo que iba a jugar como el City, o sea, la presión que se puso el mismo como técnico, y lo hablábamos la otra vez, yo creo que Nublense tiene que disfrutar estos partidos más que nada, yo creo que no hay no hay una presión para García. Pero en un contexto malo, porque hay un divorcio claro entre las, o sea, si había algo que tenía Nublense era que había como una un club, entrenador, jugadores, como que estaban todos empujados y ahora es evidente que hay algo quebrado entre el club y la gente, entonces creo que eso está impidiendo que el club más allá de los resultados, que obviamente la gracia que tiene ir a la copa es competir, pero creo que eso ha llevado a que el club esté en una tensión constante en este momento de la temporada y que no pueda ir a disfrutar la copa. Totalmente. Un poco favor le hicieron los dirigentes a Nublense, hay que decirlo, o sea, hay responsabilidad de los jugadores, hay responsabilidad del cuerpo técnico, claramente, pero para un equipo que logra algo histórico, histórico, yo era Nublense que hace tres años estaba en la B a jugar directamente fase de grupo Copa Libertadores, a jugar con Flamengo en el Maracaná. ¿Hace cuánto tres años estaba en el ascenso? Y llevar puros jugadores que no tenían equipo, jugadores desechados, más que buscar potenciar, dar un salto de la Liga en ese sentido, me parece que le hicieron un flaco foro. Yo creo que hubo, bueno, efectivamente hubo un cambio, Gonzalo, pero hay algo que no se explica y lo que quieren haber hecho lo hicieron de manera muy rotunda porque podría haber sido más amistoso incluso esto de llegar con Nublense acá, clasificaron a la Copa Libertadores y haber tratado de manera distinta el proyecto de García. Digo esto y me refiero a qué, me refiero a que desde el inicio empezó el técnico como a molestar, como que está molesto, se demoraron algunas contrataciones, hay jugadores que no le contrataron, después se fueron, la cancha. volvieron, es como que, fue siempre en contra, todo lo que amalgamó el año pasado de ir junto, de ir junto, de ir junto, de pronto, pasaron tres meses y uno dice, todo se derrumbó. Este año Nublense, Nublense, hace tres meses solamente jugando así. De hecho, te decía que escuché declaraciones del alcalde por un lado y de Sergio y no el presidente del club por otro y se tiraban la pelota en el fondo la responsabilidad de quién debió haber tenido injerencia en la cancha. Era como que porque ahora no van a poder recibir de local a equipos a nivel internacional sobre todo a Flamengo que era una fiesta para la ciudad. Todo, en todo sentido, social, ingreso económico, etcétera. Y en ese sentido creo que, claro, la conformación del plantel es muy importante y un poco lo que decía Manuel. Cuando te desarman un plantel no es lo mismo que te desarmen la U Colo Colo donde tú vas a buscar los mejores, por ejemplo, lo que hizo la U. Fue a Nublense, trajo a Mateo, fue a Curicó, trajo a Gómez. O sea, entre comillas los mejores jugadores en sus posiciones de la temporada anterior versus Nublense que trae los que no juegan en los grandes. O sea, llegó Arangui, llegó Vilche, llegaron jugadores que venían sin minutos. Entonces, obviamente la conformación es muy diferente. Solo trajo un titular que fue Bayron Nollarzo. Claro. El único titular que llegó a Nublice. Porque lo que se vendió fue que García cambia a los futbolistas. Exacto. Entonces le trajeron futbolistas que no habían tenido muy difícil sostener la fórmula. No, 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 si García los cambia. Pero García que los cambia y no resulta García tiene un problema. Él está molesto. Está molesto con este viaje que fue, viajaron 4 de la tarde. En favor aquí, yo no quiero defender la gestión de Yohino ni mucho menos, después sale que soy, pero lo de la, con Mebol, con el sorteo fue vergonzoso. Sí, lógico. Vergonzoso, porque no puede sortear una semana antes en Sudamérica sorteo de fase de grupo. Con los traslados que hay en Sudamérica. O sea, Río Janeiro, los pasajes están agotados. Poco tiempo. Poco tiempo. O sea, hay que dar un tiempo más. Prudente. Prudente. Por eso no te digo que está molesto porque al final de cuentas cuando él hace las declaraciones de la cancha que él sigue hasta fin de año. Yo lo de la cancha creo que es increíble. Él dice hasta fin de año. Esto no es normal en un club. Generalmente te llaman la atención o llega a acuerdo y te va. Pero el apoyo tan grande que tiene de la región que no fueron capaces porque él está molesto. Las críticas iban hacia los directivos y no hacia él el otro día en la cancha. Yo me pregunto ¿para qué se meten en el fútbol personas que al final no tienen grandes ambiciones? Pero es que yo creo que a mí me parece que el fútbol es tan lindo y le provoca tanta alegría a la gente. Ustedes lo jugaron, yo fui hincha, ahora soy periodista y lo disfruto desde cada uno de los lugares que me toca vivirlo y meterse a tratar de hacer como negocio y no importarle la dignidad o la camiseta de un equipo que te va a representar internacionalmente. Esto no solo lo digo por mi ulense, lo digo en general. Llevamos años dando lástima internacionalmente salvo algunas excepciones, ¿no es cierto? Pero a veces será incapacidad, yo no creo que haya desidia de Católica, Católica está haciendo bien las cosas, pero ha sido incapaz de representarnos bien internacionalmente después de cuatro títulos consecutivos. Después, ¿cuántos equipos pareciera que es un cacho que en la Copa terminan hasta descendiendo o las Copas Internacionales? Entonces, yo siento yo siento que hay dirigentes que yo entiendo que es un muy buen negocio ser presidente y dueño de un equipo de fútbol de primera edición o de primera vez sobre todo, pero hay algo que está mal de fondo en esta ley, está muy mal porque la gente, que el fútbol exista, es que la gente ama una camiseta, es una cuestión media irracional, ¿no? Hay una cuestión que tu equipo pierde y te caga la semana, o sea, y esa cuestión no está considerada dentro del valor de un equipo. A lo mejor no podrá tener ni centro de entrenamiento ni estadio como muchos equipos no tienen porque hay poquísimos equipos en Chile que tienen estadio, pero el fervor que hace que ese equipo exista, que ese lincha finalmente no puede concesionarse y esa es una parte que quedó gris, quedó gris. El hincha no está considerado es el último en la tabla de la jerarquía. Yo creo que, yo creo que, un poquito, yo creo que la dirigencia, a mí no, entiendo que Yodino no es solo el que está a cargo del club. Es la cabeza o el rostro. Es el rostro. Tampoco sé si tampoco sé si pinche y corte todo objetivamente, pero yo creo ¿cuál es la meta, por ejemplo, de Añubulense año a año? También netamente sostenerse en primera edición. Pegaste el zarpazo y te salió un año espectacular. Pero no es la cancha de ese. Sí, no, uno de ese y por último tienes que tratar de retener a los once tu lugar o tu plantel. Si está ahí vais a representar a Chile cuando copa y el sábado. poder del medio como lo hace Colo Colo Católica o la uva. Yo creo que hay muchos clubes que tienen una desconexión entre su gente y el club. Creo que hoy en la sociedad civil y que el fútbol se incrusta, creo que en la sociedad se ha perdido representación de la gente por las instituciones. Han perdido fuerza las cooperativas que existían en algún momento, los sindicatos, para qué hablar de los clubes en el caso del deporte y del fútbol. Hoy hay pocas instancias donde uno se sienta representado y creo que es un sano ejercicio por ejemplo que existan todavía clubes que tengan algún grado de representación de su gente con un poco la figura que pasa en Colo Colo más allá de que hay un juego de poder donde quedan medio fuera de la toma de decisiones pero sigue siendo importante que esa instancia exista. Y en ese contexto creo que ha existido en el modelo de gestión de la sociedad anónima un modelo de gestión más ligado a la representación de jugadores o ex representante de jugadores o como sea de que ellos consiguen cosas que los clubes no podrían los clubes sin ellos no podrían por ejemplo los jugadores que han llegado a la calera que llegue Castellani que llegue que llegue la ronda o que a Ñublense llegue así de un día para otro llegue Lorenzo Reyes llegue Pato Rubio llegue Nico Guerra llegue Aravena o sea que lleguen jugadores importantes campeones pero como que el globo se pincha muy rápido con ese tipo de proyectos como que la gente se entusiasma con que le arman un equipo requete contra competitivo con jugadores que no están acostumbrados a ver en ese tipo de clubes y se pegan un ascenso muy rápido mira Calera pasó de tercera a jugar la Copa Libertadores pasó lo mismo con Ñublense pero después el pinchazo del globo es rapidísimo y como que el equipo no se sostiene la fórmula es deshacerse rápidamente de jugadores para ir moviéndolo y recibir muchas veces comisiones comprar barato y vender caras exactamente a propósito de Colo Colo que también juega hoy y que yo creo que en esta pasada tuvo un poco mala suerte por supuesto que hay un error importante de gestión pero pero el equipo se le desmembró Costa pasó a ser un jugador importante y a lo mejor un poquito cuestionado a ser el jugador mejor pagado de Perú justo quedada libre Colo Colo le había hecho una oferta hace falta no se valora hasta que lo pierdes exactamente con Opaso entiendo que se demoraron más de la cuenta lo de Suazo ya se sabía lo de Lucero fue un caso especial muy especial Lucero hay que recordar que sacaba foto en el mundial con la camiseta de Colo Colo le habían renovado contrato le habían renovado a cuerdos se te pueden ir cinco jugadores titulares de un día para otro pero en Colo Colo es es un tema que me imagino que se tocará en el directorio como algo esto no puede volver a pasar nunca más en la historia algo ocurrió está bien todos los casos tienen su tienen su su visión distinta pero pero igual hay que ver uno dice pero se te pueden ir cinco titulares de un año para otro a un equipo que va a la Copa Libertadores que es Colo Colo y uno se queda como con el paladar medio como de pregunta porque si se pueden ir obvio pero en realidad hiciste todo el esfuerzo te anticipaste por ejemplo hay un caso hay un ejemplo muy claro que era Abena que lo tenía era de un yulense que lo vuelva a comprar Católica que era un jugador vendible o sea y va de la mano con lo que dice Juvenal que son cinco pero este jugador ya lo tengo acá o sea y yo sé que va a ir a la selección yo sé que lo voy a vender pero igual le venden esa parte se la vende es que hay el negocio Manuel un poquito el negocio de esa jugada por ejemplo es que el jugador se me va a valorizar mucho más estando en un equipo grande que teniéndolo en provincia pero estando en la selección fue un préstamo bien particular Católica tuvo que pagar de vuelta tuvo que pagar sí no es que vuelve a préstamo sí pero un poco lo que decía lo que decía Jue con el tema de se te pueden ir o no cinco futbolistas de un equipo grande que sale campeón es raro es raro pero también creo que está siempre vinculado al objetivo del club si el objetivo del club es constantemente vender futbolistas tremendo negocio ahora es vender futbolistas pero también es competir a nivel internacional y dar un salto de calidad por eso te digo siempre vinculado al objetivo del club el único ingreso que recibió son 250 mil dólares por William Salarcón imagínate Suazo todo libre a mí me calza como una situación inesperada porque está bien se pueden ir efectivamente se pueden ir pero si se van si tú lo estudias antes quiénes se pueden ir tú te podís preparar podís decir ya a ver qué lateral derecho fue el mejor del torneo pasado ya se me va a ir o paso y tienes a ese antes quién es el mejor lateral izquierdo del año pasado a ver este club este club y me preparo pero acá se te fueron y no tuviste respuesta salvo quedarte callado no tuviste respuesta la palabra del jugador o más que el jugador del representante a últimas instancias no vale mucho por eso yo digo por qué no arreglaron esto antes armando el equipo para el otro año las palabras se las llevan por eso te digo el contrato y sería yo creo que en general el fútbol chileno no tiene y la católica lo demostró con sus cuatro títulos no tiene la capacidad que tienen los grandes equipos de Europa de irse renovando o sea piensan en este torneo contratan un jugador pensando en 2023 no piensan en 24, 25 a 3 años claro voy a comprar este jugador pero a lo mejor me rinde este año pero no puedo esperar un año eso no lo hacen a menos que te salga de las inferiores no por eso pero a lo mejor podéis comprar un jugador que también los pierden porque es peor por ejemplo yo me acuerdo del caso Martín Rodríguez en su momento yo defendía la postura de Quintero que decía muchos decían ya tiene este este ¿para qué quiere Martín? porque muchas veces es ganar tiempo porque ahí en ese momento estaba Pablo Solari pero Pablo Solari era cuestión de tiempo que lo vendieran no lo vendieron a comienzo de año que fue cuando surgió la posibilidad de Rodríguez pero lo vendieron a mitad de año entonces creo que Solari empezó a jugar obviamente que acá no tenemos la realidad europea y que los clubes hacen un montón de cosas para arreglarse financieramente pero yo creo los grandes clubes o los proyectos más serios y sólidos van un paso adelante y acá Colo Colo mostró algunas cosas de improvisación porque si a ti se te alarga la negociación con Opaso Colo Colo una cosa es que no le renueves a Opaso y otra cosa es no traer ningún reemplazante es más cuando ves que Opaso no te está aceptando de inmediato estás llamando laterales para tener por lo menos por eso creo que siempre entramos en esa discusión quien contrata entrenador o club que siempre yo creo que lo mejor es que haya una ecuación en que los dos participen pero el club tiene que estar activo también ahí va la crítica que hace el profesor acá profesor Juvenal nosotros en el caso de Martín Rodríguez nosotros no aburrimos de pedir a Martín no sé todo acá yo creo que pedimos a Martín Rodríguez porque era el detallito que le faltaba para que Colo Colo diera el salto de calidad tenía el once perfecto había un cambio que no me acuerdo que era el décimo segundo décimo tercero perfecto lesionaron perdón dos jugadores y Colo Colo dejó de competir en Copa Libertadores y Colo Colo empezó la copa del año pasado a tambor batiente el once era espectacular el once no tenía cambios y acá nosotros pedíamos que tiene que traer otro más Martín Rodríguez Martín Rodríguez lo llevó a la casa le presentó a la hija decíamos nosotros quédate con nosotros quédate vivir con nosotros no se lo llevaron incluso tuvo una disputa Puglia con Stobin creo si no me equivoco y no se lo llevaron ¿en qué termino Colo Colo? siendo goleador monumental por falta de plantel se lesionaron dos o tres jugadores totalmente desapareció Colo Colo ese fue el detallito que le faltó al último equipo que destacó a nivel internacional para por último para cerrar para cerrar digo que lamentablemente nos gusta generalizar pero en el fondo es una tendencia de nuestro fútbol hablamos de organización de eventos deportivos qué pasa con los clásicos qué pasa con el ingreso a la cancha lo que estamos hablando se fue un futbolista bueno que fue un reemplazante y el último caso y para cerrar qué pasó cuando se fue a Reinaldo Rueda cuánto se demoró en llegar un nuevo entrenador a la selección chilena a la selección chilena no así entonces es como es como que en general somos reactivos pero marca diferencia el que lo hace marca diferencia obvio hay excepciones no hay que meter a toda la misma bolsa caso de la U por ejemplo que el técnico está obsesionado con Matías Sepúlveda obsesionado y que Pellegrino quiere Matías Sepúlveda muchos podrían decir yo acá no sé si es jugador para la U no sé pero muchos podrían decir no si está Osorio para qué pero por ejemplo el caso sería Osorio la U lo va a vender tarde o temprano lo venderán uno en dos en cinco en siete pero si ya han llegado un montón de ofertas más allá de que su nivel ha bajado lo va a vender igual si si estuviese pensado Matías Sepúlveda como su reemplazante no necesariamente se tiene que ir Osorio para que llegue porque el futbolista necesita en un equipo grande tiempo de adaptación en el fondo es ganar tiempo absolutamente ganar tiempo que tiene una dificultad que es tener dos jugadores o sea tener un nuevo costo pero esos seis meses que quizá él no juegue tanto porque va a estar todavía Osorio en el plantel el día que se va a Osorio el futbolista que lo reemplaza ya va a tener seis meses dentro del plantel ya va a vivir seis meses lo que significa la U por poner un ejemplo alguien podría dudar de que la billetera de Chile es menos que casi todos los equipos de los países de Sudamérica no la billetera es más chica el fútbol chileno tiene una cuestión que es más serio que muchos de los que pagan está bien está bien pero pero era bueno saber qué pasa con el resto de los clubes es que cuando tú entras a competir lo primero que se dice es que pocha pero es que nuestra billetera nos cueste tanto y está bien eso no se puede dudar la cantidad de dinero que tienen los clubes es menor pero después uno dice ya si esto ya lo sé si el diagnóstico es este usa un genio anticipate genera tu trabajo porque gestión gestión si tú quieres competir con los que económicamente no vas a poder competir tenés que tener ingenio tenés que buscar tenés que salir a buscar jugadores si ya tú sabes que estás en la copa libertadores tenés que salir a buscar jugadores que eventualmente no llegarían a Chile que son mercados crecientes por así decir y que no te van a costar tanto porque después no vas a tener la plata venga profe yo hoy día me junté a almorzar con una persona que sabe mucho de fútbol y ya muchos años ligado con la Universidad de Chile y me pregunta ¿qué hacemos con los muchachos jóvenes que se quieren ir a como un lugar del club? a como un lugar para casos de Colo-Colo casos de Católicas que se fueron a jugar a una edición de la U de Rojas de no sé quién más pero la única forma que tienen hoy por hoy o sea en consenso como un acuerdo es tratar de relegarlo hasta que cumplan 18 años del primer equipo y una vez que cumplen 18 años hacerlo un contrato por 4 años a esos jugadores como era antes como era antiguamente a mí me pasó y de una u otra forma a los 18 años hasta antes de los 18 años no vas a tener la vitrina a menos que se hayas seleccionado y no te los van a poder levantar a menos que se hayas demasiado destacado y es un riesgo que vas a tener que correr pero es parte de mantener es la manera es la única forma en Brasil a mí me pasó en Brasil a los 14 años que tienen contrato los que tienen proyección 14 años de contrato perfecto pero acá a los 18 años acá en Chile el representante incluso los dirigentes lo he escuchado se ocupa el club como un trampolín se le enseña a los muchachos que ojo si juegas en la u puedes dar el salto a o sea le enseña que el máximo objetivo está fuera y no adentro entonces por lo mismo el muchacho siempre está pensando en una venta en irse es más una perdón por sacar el tema pero una de las conversaciones de Jordi Thompson lamentablemente era cuando me vendan ya está tiene cuánto cuatro partidos cinco partidos y ya está pensando en la venta y es lo que pasa lamentablemente en el fútbol chileno todos los muchachos están pensando voy a jugar ahora porque el próximo año me vendrán y sin jugar y nadie le interesa ser residente o instalarse netamente como titular en el equipo de sus amores como dicen algunos y pudiera pensarse en eso y qué forma aunque duela esto es una lata pero es así y qué forma cuando les dicen estos gallos los dirigentes perdón los representantes y todo cuando los engrupen les vuelan la cabeza ya perfecto no importa te tengo vendido compadre usted ya firmó un contrato con la institución se queda acá no importa no quiero jugar perfecto no quiero jugar no juega en seis meses a ver si va a valer lo mismo ahora que en seis meses es una lata por los futbolistas uno tiene culpa también porque cuando sale un chico así y hace un buen partido uno qué hace con las notas nosotros hablando bien y después cuando juega mal después cuando juega mal es que decirle la verdad esto se viene un bajón pero a la primera que juega bien este niño ya piensa que se va me rehúso yo la tomo yo por ejemplo he creído que hay jugadores que tú recién nombraste a Matías Sepúlveda yo no sé quién es sé que yo no lo digo porque lo quiere el pelegrino lo digo como pero él lo dijo sí lo quiere lo quiere de la pretemporada lo quiere de un amistoso pero yo digo a mí me ha pasado que rayo con un montón de jugadores que digo y me encandilo con un jugador y después lo proyecto en la selección y todo y yo también me sumo a la bola de nieve sobre el jugador y después digo bueno me equivoqué me equivoqué una, dos, tres, cuatro un montón de veces con un montón de jugadores que creo que al final a la selección a Europa te lleva a la consistencia y no la consistencia es un grado porque dice Manuel me rehúso a asumir esa responsabilidad está bien porque al final es un elemento que tiene un porcentaje menor el mayor lo tiene el futbolista su entorno el club quienes lo rodean quienes lo representan qué cosas le están hablando a la cabeza pero primero uno primero uno como futbolista a ver qué a dónde quiero llegar es entendible que tú vas a llegar a ser vendido y vas a ir a jugar a Europa por tu rendimiento acá es una cuestión lógica ¿cuál es la cadena? juego me muestro me ven pero hay que enseñarles hay que educar al futbolista desde pequeño que sí está bien pero el recorrido es lo importante para llegar a ser Alexis Sánchez para ser vendido no es jugar tres partidos salir un par de publicaciones en Instagram no hay nadie que haya jugado tres partidos que se titulara afuera nadie por eso te lo digo los scouting de los grandes equipos no se llevan a un jugador porque es bueno para la pelota en dos partidos lo vieron y se lo llevan un montón de análisis de distintos aspectos no solamente del juego sino que psicológico para que sean vendidos a un gran grupo y además ellos tienen muchos clubes grandes de Europa y no tan grandes tienen plata para comprarse diez jugadores de cuatro millones de dólares y ellos dicen que de los diez uno después cueste Moisés Caicedo después vale 80 millones y después ese jugador ok una cosa es la venta y lo otro es lo que pasa por eso para mí tiene mucho valor como medio cuando peregrino se refiere a los jóvenes de la manera en la que más allá si es justo y justo con Asad y dice no hay lugar mejor para ellos dos que la U que se desarrollen y que aprendan acá lo que es que maduren desarrollarse y madurar y ir armado y creo que que cada jugador que uno ve que está concentrado declarando bien como Alexander Aravena como Vicente Lo hizo Suazo uno dice estos tienen algo distinto que puede ser que les ayude mucho a desarrollarse y que si van afuera se sostengan Exactamente bueno qué hacer con la nueva revelación no quiero ponerle ningún apelativo después que pueda ser usado en mi contra pero el ojo del tigre que tiene su cortina tiene su presentación el ojo o la mirada el ojo es más peligroso el ojo no sé de quién vamos a hablar no sé no The Eye of the Tiger ¿qué? ¿se esperaron con la presentación? me emocionaron debería ser con el el ojo voy allá ¿no? voy allá vamos de nuevo vamos de nuevo con la cortina ya la arreglada la luchina está raro arreglado la luchina va en la cortina síganme síganme la cortina no quiero dar la espalda va la cortina va la cortina sí a ver dale va ¿tiene cortina? vamos la tenemos a ver el ojo del tigre no no me emocionaron me emocionaron con la presentación muchas gracias a la policía pero faltó como acá los tigres para ser consecuentes con lo que estamos hablando y no ponerle ningún apodo a futbolistas jóvenes que llevan poco tiempo jugando en primera edición pero sí que tienen características interesantes lo que hacemos acá en el ojo el tigre obviamente es destacar sus cualidades y también ver algunas cosas que tienen que corregir en el primer capítulo hicimos a Alexandra Lavena y en esta oportunidad vamos a valorar las cualidades que ha mostrado Damián Pizarro justamente el aniversario de Colo Colo fue igual que Levantos que como no le voy a decir que no justamente el aniversario de Colo Colo juegan un ratito por Copa Internacional se ha ganado la titularidad y bueno dentro de yo creo que vamos a estar de acuerdo tiene muchísimas ganas potencia es un tipo que es veloz que aguanta muy bien el balón pero tiene algunos ripios que seguramente va a ir mejorando y que los vamos a analizar ahora cuando se despliegue en el análisis por favor porque estamos desde su estreno en El Salvador girando primero vamos a ir retrocediendo quiero que vayan también aportando por ejemplo la presión en salida algo que es importante para un atacante creo yo creo yo que él todo lo hace a 100 o sea su ímpetu le genera un desgaste que quizás con el tiempo con los partidos lo puede ir dosificando y entendiendo en qué momento tiene que por ejemplo vean la jugada siguiente dos minutos del partido ante Guachipato fíjense jugada innecesaria dos minutos de partido tendría que haberlo aguantado pero sin ninguna duda y se agarra una tarjeta amarilla ¿a qué voy con esto? cuestiones que son desde el ímpetu desde la juventud desde las ganas que uno tiene de demostrar y va al 100 en cada pelota dale continuidad algunos aspectos a mejorar tengo la pelota aquí porque vamos a hacer voy a necesitar acá al Toby y a Juve seguramente bueno cuando él está de frente al arco rival con espacio fíjense es bueno de frente al arco rival aguantando gana porque es un camión sin freno digo yo un camión sin freno y no juega mal con los pies acá lo vemos en el segundo tiempo ante Guachipato nuevamente espacio por delante después gana y pierde como cualquier delantero deténlo ahí deténlo ahí deténlo ahí deténlo ahí la vamos a mostrar y después la vamos a reflejar acá vamos a ver la situación aquí lo hablábamos con Toby el otro día viendo el partido del clásico él necesita necesita tener al defensor pegado que se le llama fajarse al defensor ¿por qué? porque le gusta porque gira porque es muy potente a veces gana a veces pierde con Cajelmaje en el primer tiempo yo diría que perdió más que ganó perdió más que ganó entonces vamos a ver una jugada donde está pegado a un Cajelmaje el central le gira por el lado le pone el pie por el lado y lo anticipa es más fácil para el defensor aquello dale y después la segunda jugada donde él se desmarca aquí pierde déjala ahí fíjense ahí lo que yo les decía hay por lo menos un metro dos metros separado del defensor o sea es estar con el defensor y desmarcarse sale de la marca y él gira gira y después no define bien todo bien dale júbe te necesito júbe te necesito dale necesito un pasador un volante creativo que no te toque dale dale lo va a mostrar Toby yo no me voy a hacer acá el talentoso porque yo soy defensor yo te voy a pegar Toby con contacto sin contacto yo soy yo tú eres el pasador tú vas a buscar a tu delantero yo soy palacios él es pizarro yo soy defensor uno está acá el camión sin freno ahí está el camión sin freno eso es para aguantar bien dale dale voy a hacer la voz ahora con los de cuero con codrilo porque cuando él está desmarcate es más difícil eso para mí es más difícil como defensor eso es más difícil para el defensor porque mira dásela aérea aérea dale aérea yo lo tengo agarrado y yo meto el pie por el lado es más fácil bien agarrado arriba no, no, no 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 bueno muchas gracias muchas gracias se pueden llevar el balón se pueden llevar el balón aplauso para sus compañeros el festejo belga gracias no era tanto no era tanto no era tanto hasta la aceleración belga sí, la aceleración lo que queremos muestra démosle démosle cierre al vídeo lo que quiero demostrar y en el fondo analizar de Damián Pizarro es que él por momentos está bien tiene que estar pegado con el defensor pero va aprendiendo como en esa jugada que estábamos viendo que de pronto hay que desmarcarse dos metros para poder girar lo hace muy bien porque tiene potencia sigamos viendo la última jugada del clásico aquí nuevamente potente se desmarca y después por el exceso de ímpetu a veces no toma las mejores decisiones en la descarga pero eso es una jugada que tendrá que mejorar pero fíjense en esta con parot pegado pegado al defensor le gira y mete un paso en profundidad otra jugada al espacio que es la última que vamos a ver entonces uno dice bueno tiene gambeta pasa pasa por potencia pasa porque porque el tipo tiene tantas ganas y tiene tanta fuerza que igual igual sobrepasa a los defensores entonces déjalo ahí déjalo ahí para hacer el cierre perdón pero este partido un cobre sal tiene un doble mérito su injerencia porque lo cual estaba muerto estaba muerto o sea era un partido que ya le había dejado de jugar cobre sal lo tenía controlado y él entró y se hizo notar fíjate totalmente fue notable totalmente Gonzalo Johnny algo que no saben sabes algo súper corto si alguien para mirar y yo me acuerdo que lo hacía pero hay mucho pero hacía muy bien Juvenal era el Tunga González con el porte que tenía se pegaba bien metro 70 se giraba si metro 70 se giraba pero giraba y te escondía si no salía de la marca te sumo otro el Beto Costa el Beto maravilloso el mejor Pedro González el Pedro ahí tenés tres ahí tenés tres bien tremendo pero pasa a ver un poquito un detallito yo lo encuentro yo lo encuentro ya hay que pronto hay que comparar dale 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 para mí es muy parecido a lo que hace Leandro Venegas hoy hoy pero la diferencia es que él tiene 18 años corre más no y tiene 20 años perdón 10 años para mejorar o sea para mí en la actualidad es lo mismo que hace Venegas el Venegas aguanta trata de girar va con fuerza caballo loco pero creo que técnicamente es mejor a diferencia para mí técnicamente es mejor pizarro poquito pero a diferencia de Venegas que Venegas tiene treinta y tanto pero por la edad por la edad no manejas cansancio porque se desgasta mal porque va mucho la lucha entonces hay veces que puede hacerlo y hay veces que no se hace pero yo creo que eso eso es un matiz que tiene que estar bien dirigido porque está bueno el análisis que muestra que claro él no regula mucho la energía pero lo que nos ha creo impactado de él es precisamente su energía y su capacidad física entonces un poco lo que pasa con los futbolistas que gambetean quienes dicen bueno pero no gambeteen entonces al final no le podemos sacar lo que mejor ha mostrado y su mayor talento lo que mejor tiene entonces muchos futbolistas terminan inhibidos es cuando lo hago por eso tiene que ser super tiene que saber entender cuál es el margen de eso porque si le vamos a quitar su mayor cualidad que su energía su ímpetu la capacidad de lucha que tiene por el cuerpo claro que lo siga teniendo pero mejor está otra cosa por eso el concepto no es cambiar no es modificar es dosificar que es diferente dosificar su energía saber cuándo tengo que ir a correr un balón con el central a lo mejor esa jugada con guachipato los dos minutos innecesarios y sacan una tarjeta amarilla pero otras que el tipo se ha ganado en la titularidad por eso por su ímpetu por su potencia por su velocidad después la toma de decisiones cuándo ir a la izquierda cuándo ir a la derecha como en el clásico que a lo mejor podría haber elegido a Gil y intentó el remate también es una virtud porque demuestra personalidad por eso por eso lo elegimos hoy en el aspecto lo que pasa claro es que tiene que manejar los momentos porque con lo grande que es con el cuerpo que tiene si él va a la orilla con un lateral se le hace más fácil porque el lateral no lo anticipaba con un central como el otro día es más complicado Cristian te agrego otra cosa que él entra a un Colo-Colo que está algo desvalido en ese sentido si hubiese entrado el Colo-Colo año 2022 donde todos jugaban bien y al centro delantero con el centro delantero se peinaban capaz que no hubiéramos encontrado con otro tipo de jugador lo que pasa que Palacio en este momento Palacio debería servirle mucho a la hora de él aguantar y tocarse a la Palacio y de ahí salir de la marca no cegarse y querer salir de la marca de darse, girar y pegarle al arco no chocar todas porque si no se gastan demasiado casi todos los partidos salen los últimos 15 minutos porque entregó todo pero lo que dice Juvenal es cierto si te das cuenta el análisis que está realizando la mayoría de las ocasiones de gol se la genera él no es abastecido no es de picar al espacio y que le llegue un pase en profundidad hay un temita por mejorar en Colo-Colo pero es muy válido porque es importante lo que dice Cristian porque es mucho más fácil decirle a este muchacho ¿sabes qué? baja un cambio en esta no vayas a todos los choques no vayas a decirle ¿sabes qué? quiero que encares más quiero que tengas más personalidad él ya lo tiene solamente tiene que saber regularlo ¿qué es posible? ahí no estaríamos hablando de pronto de este jugador yo creo la propia experiencia y el juego va a ser importante quienes lo dirijan afortunadamente creo que lo dirige un muy buen entrenador lo va completando como jugador o sea Alexis Sánchez cuando tenía 17 años era un jugador y él cuando llega al Barcelona dice yo aprendí aprendí a jugar al fútbol no, no como que no entendía y ahí por eso por eso es súper importante que lo que intentamos hacer acá es mostrar jugadores jóvenes de proyección que están mostrando recursos futbolísticos pero siempre tratando de analizar porque cuando uno analiza un equipo o un futbolista tiene que ver las cosas buenas y las cosas que tiene que mejorar o sea perfecto Damián Pizarro seguramente va a ser un gran futbolista ojalá que siga ese recorrido y lo otro lo dijo Dani lo dijo Dani hace un rato están trabajando el juego aero y los perfiles y lo que acabamos de revisar eran los perfiles cuando ir a la derecha cuando ir a la izquierda cuando me desmarco siempre hablamos ¿te acuerdas que siempre hablábamos de que hay muchos que terminaron jugando a la pelota y no al fútbol sin duda y que tiene la edad ya chico y todo pero puede aprender mucho a jugar fútbol sin duda bueno bien gracias a Cristian Basaure con su sección el ojo del tigre ahí está ¿no hay música? no hay música para mí esta sección tendría que tener música gracias espontáneo bien la jefatura muy bien vamos a la pausa cuando regresemos Maxi Salas delantero de Palestino estará con nosotros buen jugador ese lo aguanta bien también lo aguanta bien bueno en tu tiempo también ¿tiene que entrenar? sí ¿what? siempre se jugaron tarde ayer o no Maxi ¿cómo te va? ¿cómo está? ¿todo bien? bien buen triunfo importante ganar no había sido bueno el primer partido le hicieron dos goles al final y se vio fea la derrota y más allá de que el resultado fue corto tuvieron un buen partido ayer contra Estudiantes de Mérida sí la verdad que buen partido la verdad que se hizo se trabajó bien el partido la verdad que no era un partido fácil ellos también intentaban jugar bueno pero nosotros supimos sacar adelante el partido y bueno y pudimos ganar eso es lo importante pudimos convertir a otro gole más pero bueno no se dio pero sí se llegó pero bueno lo importante es que se ganó ¿sienten que la doble competencia es complicada o físicamente hay espacio para la recuperación? ¿cómo se están tomando este torneo? ustedes son el único equipo que está compitiendo internacionalmente además de Colo Colo quien no tiene problemas con el descenso está rindiendo en ambos frentes más allá del más resultado el fin de semana ¿cómo lo están tomando desde el punto de vista físico? los viajes son cansadores les tocan algunos bien difíciles a ustedes desde Fortaleza no fue fácil yo creo que lo sintieron el fin de semana sí, la verdad que las doble competencia se hace físico la verdad que hay que estar preparado pero bueno estamos descansando lo necesario para poder llegar al próximo partido que esa es la manera de estar preparado y bueno creo que el futbolista tiene que estar preparado para lo que le toque jugar los partidos y sí son partidos cada tres días cada cuatro días que se está jugando y bueno creo que hay que descansar lo suficiente para poder llegar al próximo partido bien Maxi por acá Marcelo Vega primero felicitarte porque en realidad uno te te hemos seguido cuando estabas en O'Higgins hiciste unos partidos tremendos en el Monumental bueno es tremendo jugador por lo demás potente ¿qué falta para llegar a un equipo grande? y la verdad ¿qué te puedo decir? yo trato de hacerlo mejor siempre que lo llamen la verdad que no sé ellos dependen como lo miran la verdad que yo estoy tranquilo la verdad que estoy haciendo bien mis cosas estoy enfocado acá al palestino y se dará en cualquier momento se dará o si no voy a seguir dando lo mejor de mí acá al palestino para que el día de mañana me toque jugar en un club grande no quiero decir que el palestino no es un club grande sino también es un club lindo la verdad que ellos me abrieron las puertas acá la verdad que estoy muy contento en el club Maxi yo considero que eres un jugador atípico porque eres un jugador muy completo o sea un delantero que uno dice bueno la lucha cuerpo a cuerpo cuando tiene el contacto físico es muy bueno de hecho Matías Saldivia decía el otro día que era el jugador que más le costó marcar en lo que va el torneo pero de repente cuando el equipo tiene espacio también eres rápido eres encarador tienes facilidad de remate a ti qué contexto del juego es el que más te gusta o sea dónde te sientes más cómodo más allá de que eres completo cuando estás bien metido dentro del área o cuando tienes muchos metros por delante cuál es tu tu zona de confort por así decirlo como delantero y la verdad que bueno me muevo bien por el frente de ataque la verdad que esa es mi mayor virtud moverme así en diagonal hacia el acostado o ir a buscar tirarme un poco para atrás la verdad que trato de buscarme los espacios donde no no hay jugadores para poder generar los espacios que eso es importante en un jugador y más en este caso en el mío que trato de moverme de la mejor manera para conseguirme los espacios para adelante la verdad que en eso me muevo muy bien y sí me gusta con espacio la verdad que cuando tengo espacio trato de picar las espaldas que que eso es bien difícil para los centrales que están marcando y correr para atrás hola Maxi un gusto saludarte felicitarte por la campaña que estaba haciendo en primer lugar y en segundo lugar preguntarte porque estábamos hablando constantemente de esto de que cuesta que los equipos chilenos a nivel internacional compitan y que no solo participen cuando llegas a Palestino y clasifican a esta copa ¿cuál es el objetivo del club? hagamos lo que mejor podamos la idea es pasar de fase veamos después de ver los rivales del grupo Fortaleza San Lorenzo estudiantes para qué estamos eso por un lado y lo vinculo con lo que te preguntaba antes son dos en una ¿por qué nos cuesta tanto competir a nivel internacional? ¿por qué nos cuesta tanto competir de juego de ritmo cuesta un poco aquello? hola que tal muchas gracias bueno por el lado no la verdad que cuando llegué a Palestino me dejaron clarito que era entrar a Sudamericana que era lo importante y pelear el torneo que también que también me lo dijeron que había que pelear por todo y la verdad que así se está viviendo en el club se está peleando por el torneo se está peleando por la Sudamericana la verdad que se está trabajando de la mejor manera para poder dejar a Palestino a lo más alto y competir que es lo importante competir en una Sudamericana que es lo que más deseo yo nunca jugué en una Sudamericana es la primera vez que jugué en una Sudamericana y la verdad que quiero trascender quiero aprender muchas cosas y quiero vivir la experiencia y sobre todo jugar en una Sudamericana y dejar bien al club y bueno y también uno se puede demostrar también en una Sudamericana que es lo importante pero nosotros el profe nos dice tenemos que pelear el torneo y la Sudamericana que es lo importante que tras partido que vayamos jugando se va a notar cansancio pero bueno hay que pelear por los dos torneos Maxi Juvenal por acá gusto saludarte tengo una pregunta para que nos ayude un poco a definir la situación a mediados del año pasado ustedes formaron un equipazo tuvieron un rendimiento sostenido alto competitivo cuando jugaban con Benítez jugaba Artichotto jugaba Carrasco jugabas tú y de pronto medio como que se perdió eso se perdió aquello cuando el técnico dijo me voy firmo en Bolivia me voy del torneo ahí anduvo anduvo tambaleando palestino ¿por qué no han logrado este año jugar de manera permanente ese juego que digo yo fueron el primer equipo que jugó pudo jugar con cuatro delanteros que no es sencillo no es fácil lo hicieron de manera equilibrada ¿qué es lo que está faltando este año? yo creo que con Costa y ahora con el profe Vitamina la verdad que son iguales los técnicos la verdad que trabajan bien yo creo que está en la mentalidad de jugador que ahora estamos estamos esperando un poco más nos salimos a presionar todas porque nos pasó que salimos a presionar y los espacios nos abren mucho a nosotros y bueno por eso tratamos de ir a presionar de punto pero la verdad que es todo conocimiento del jugador si el jugador está convencido de lo que realmente tiene que hacer creo que lo vamos a hacer bien y vamos a levantar el nivel de cada uno eso es importante y como te digo otro torneo ya ya no conocen como jugamos ya se nos hace más difícil hay otro rival que ya no conocen y bueno entonces tratamos de hacerlo mejor pero yo siempre digo que el jugador tiene que estar convencido de lo que va a hacer y a partir de ahí yo creo que va a subir el nivel de cada uno hola Maxi que tal Marcelo por acá placer saludarte me imagino que vas a estar conectado pronto viendo el partido de Colo Colo por Copa Libertadores porque te digo porque es el próximo rival pensar en ese partido el fin de semana después de lo que vivieron principalmente contra Cobresal con qué sensación se quedaron de ese partido y pensando en lo que puede ser el cacique el día el día sábado hola Marcelo ¿cómo estás? sí la verdad que bueno hablando de Colo Colo sí voy a mirar el partido porque es el próximo rival que nos toca de turno la verdad que hay que analizarlo bien porque tiene buenos jugadores la verdad que es un equipo que está peleando también y bueno nosotros tenemos que mirarlo para poder enfrentarlo para poder enfrentarlo y hacerlo bien y bueno el tema de Cobresal es un partido raro porque empezamos ganando y de ellos no esperaban viste estaban esperando el error nuestro y nosotros sabíamos pero bueno cometimos los errores que no teníamos que cometer pero pero bueno sí nos dolió mucho pero teníamos que cambiar el chip rápido porque teníamos Copa Sudamericana y teníamos que jugar contra estudiantes y la verdad que teníamos que cambiar rápido el chip pero sí nos dolió mucho el partido de Cobresal Bueno Maxi una más de Gonzalo tenemos Maxi ¿qué diferencia encontraste en el fútbol mexicano ya en tu retorno al fútbol chileno? porque se habla mucho de la liga mexicana ¿qué tienen ellos que no tenemos nosotros? ¿tú viviste allá la realidad? ¿jugaste ese fútbol? ¿sientes que está un paso adelante? ¿con qué te encontraste allá? ¿y con qué te encontraste acá? o sea si pudieses hacer un paralelo entre las dos ligas Mirás son dos torneos distintos ¿no? porque ellos hacen un torneo todo contra todo y del primero al cuarto entran directo y del cuarto al al séptimo o décimo entran a un repechaje que que ellos juegan ¿viste? es un torneo diferente son los doce dos países diferentes ¿no? que el de mexicano creo que tiene un poco más de ritmo tienes un ritmo de ida y vuelta en el tiempo que yo estuve después bueno la pandemia bajó un poco también el fútbol mexicano porque no se jugó mucho estaba mucho parado pero hay diferencias así porque el torneo mexicano es es muy intenso es unida y vuelta y el fútbol chileno es más es más táctico es estar bien paradito y esperar y creo que es diferente ¿no? así lo otro que te quería preguntar tienes un tip uno podría decir tip como dices tú Manuel típico gol de Maxi Salas el zurdazo rasante un tipo de remate que es una pelota que casi no se levanta un remate rasante eso es algo que llevas en tu ADN siempre definiste de esa manera o es un tipo de remate que has entrenado no no la verdad que siempre fue mi estilo así de estar al frente del arco pegarle fuerte o afuera del área pegarle fuerte la verdad que siempre me pego de la misma manera nunca cambio la pegada y la verdad que eso hasta ahora me ha dado y y nada tengo que seguir con eso porque eso es lo que me da y la fuerza la potencia y y bueno nada hay que seguir por ese camino ¿qué jugador de estas primeras diez fechas que tú me digas este es el mejor jugador que he visto de estas primeras diez fechas son las no la verdad que siempre uno trata de ver otros jugadores no la verdad que el que me gusta mucho porque mete muchos goles es el de católica el nueve san pedro la verdad si la verdad que él mete muchos goles y bueno es un jugador determinante dentro del área que eso es importante para un jugador ¿no? y la verdad que me gusta a él mucho como juega ¿te parece ver uno Bartichote un jugador de selección? si como no el Barty juega muy bien Barty la verdad que es un jugador muy extraordinario es chico si le tiene que llevar de a poco porque yo creo que los jugadores tienen un proceso de llegar a la selección salvo si está preparado si pero como digo es un jugador muy bueno la verdad que se equilibra mucho por fuera por dentro la verdad que tiene llegada tiene gol la verdad que es un jugador muy interesante para la selección Maxi el defensor que más te ha costado superar en este campeonato que marcador difícil del otro lado rival difícil si el que más te ha complicado superarlo ninguno y yo creo que el de Colo Colo el Falcón Falcón bravo ¿no? si el peluca que bravo que bravo que rap que sigue para otro lado a propósito de de peluca fin de semana pero sin público en el monumental si en el monumental sin público la verdad que es una lástima porque la verdad que a mi me gusta jugar con público yo me siento bien con público de los dos lados ¿no? de palestino o público visitante no tengo problema la verdad que es lindo escuchar a la gente que cante caliente es raro jugar con el estadio vacío ¿no? es raro porque parece que va a ser como un entrenamiento ¿viste? pero bueno es un partido oficial y hay que jugarlo con público o sin público y jugarlo igual ¿te gusta que te grites de contra? sí, sí yo no tengo problema no me asusta no me molesta para nada la verdad que ya estoy acostumbrado en todas las canchas que juegues te van a putear o te van a decir cosas ¿algún grito original? sí te dicen de todo nada lindo cuando vas a visitar te dicen de todo menos lindo pero bueno no hay que escuchar y hay que hacer lo suyo nomás es lo que queda el técnico Vitamina Sánchez bueno confía mucho en ti ¿cómo cómo es tu relación con él? ¿qué es lo que te pide la cancha? no el profe bien la verdad que nos llevamos bien el profe habla con todo la verdad que se lleva bien con todo nos pide que que tengamos la calma que presionemos todos juntos que salgamos todos juntos no da uno porque ahí es donde quedamos mal parados pero la verdad que nos llevamos muy bien con el profe no entendemos todo y la verdad que es un buen grupo bien Maxi bueno éxito en lo que viene van a tener un día más de descanso Maximiliano saluda a Gonzalo Collado le tocó un tral el otro día lo hizo bien y creo que va a seguir jugando parece que mucho éxito que lo haga bien muchas gracias un abrazo grande a todos les vaya bien chau chau Maxi chau Maxi yo me quedo con la pregunta de Joni me alegro que se lleve bien me alegro que se lleve bien no tiene que invitar a la casa tú no tenés yo me quedo con la pregunta de Joni muy profundo salud tú no tenías el teléfono Collado perdí todos los números ah perdiste todos los números salud oye más preguntas que me han aburrido ahora Bananas Suárez que jugó contigo no le mandaste salud a Bananas Suárez todos somos técnicos todos somos autocríticos también Gonzalo entró el otro día que no es fácil entrar a nivel internacional y lo hizo muy bien ahí es más difícil todos somos técnicos es que tenés remo para hacer votación amigo oye todos somos técnicos pero todos somos autocríticos el bloque anterior no agrandemos jugadores muchachos por favor de verdad seamos tranquilos Maxi eres perfecto no 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 típico típico de guaguito no diga las cosas no la pase guaguito ¿qué manera es mi vida? todos en el mismo saludo yo lo antero es típico de guaguito yo no me fui en pero Gonzalo no crees está bien no crees que es completo exagerado no crees que es completo dijo que era completo y dijo algo más ¿Por qué él está convencido que es convencido? Sí, a mí me encanta. Gonzalo, además, dice que viene a caer en el típico huevito. Él, 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 Luis. ¿Y el Toby? ¿No escuchaste? Los partidazos que ha hecho en el fútbol chileno, ¿cómo aguanta? No, pero tiene 25 años. Yo estoy hablando de un chico de 18 años que le hace el mundano. Pero es típico de huevito, Toby. ¿Cuánto tiempo lleva bien ya? Yo creo que es un jugador de certeza más que... Y volvió, y volvió el año pasado. El jugador completo. 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 Es su lugar en el mundo. Muy bien. ¡Es mi bichaja! No, ¿me hacen los equipos de Colo Colo? ¡No! ¡No! ¡Seis horas! ¡Seis horas! Hubo gente trabajando en gráfica. ¡No, pero... ¡Pobre Artaurito Millana! ¡Oh, Nulito es crío! ¡Como tres veces a cada uno! ¡Al parro! ¡Nula de la mañana está aquí! ¡Va los equipos! ¡Bien, Manuel! ¡Bien, Manuel! ¡La presión! ¡Va los equipos! ¡Va, chaval! ¡Va! Porque como Colo Colo cumple 98 años, este es el once histórico de jugadores que vimos jugar. ¡Jugar! Que vimos jugar. ¡Vimos jugar! ¡Ah! ¡Incapié en vimos jugar! ¡Exactamente! El que está en el dentista y ve el programa sin audio va a empezar a insultar porque no poner a Chamaco, por no poner a Caceli. ¡Pero yo vi jugar a Chamaco! Equipo que vimos jugar. Sí, claro, pero nosotros no tenemos casos claros. Me imagino que está Arellano también. ¡Nena, de Arellano! ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Ya. Yo voy a partir para el ejemplo. Estos son jugadores que vi jugar. Vamos, Manuel. Dale. En el estadio. No solo en televisión. Dale. Este es mi once. Dice más o menos así. Justo Villar, el mejor arquero que vi en Colo Colo. Justo Villar. Injusto Villar. ¿Por qué? Es muy justo. Justo, justo. Amigo, amigo, gran valor. O sea, como yo creo que el más simbólico es Daniel Morón. Muy buen arquero Marcelo Ramírez, pero lo de Villar, brutal. Mi línea de tres es la de la Libertadores. Miguel Ramírez, Chano Garrido y un jugador que me emociona. Solo mencionarlo. Javier Margas. Te cago en la lágrima. Mi tipo de jugador. 100%. Qué buen Chano, extraordinario. Esa defensa creo que es la mejor defensa que vi en Colo Colo. Lo tuyo es línea de tres, tres. Después, en la mitad de la cancha, voy a darme una licencia de poner a Artichotto medio de lateral volante porque el resto del equipo es más bien rusticón. Con, bueno, Calule no es rústico, pero sí es defensivo. Y creo que Calule Sangüesa es el guin y el ya, no pueden ir separados. ¿Partichotto de lateral volante? Sí, pero... Sí, para ubicarlo. Está bien, está bien. No, esto es un equipo ficción. Es un equipo ficción. No, pero él con Mirko Yosek no ha recorrido toda la banda, pero jugaba bastante ahí. Y de por la izquierda, Pizarro, que jugó lateral izquierdo de la Católica, jugó lateral volante y de por la izquierda también en la Copa Libertadores. Y capitán del equipo, Jaime Pizarro. Matías Fernández, como 10, fue lo mejor que vi en Colo-Colo. Es cuando jugaba de enganche, extraordinario, extraordinario. Lamentablemente después no repitió esas campañas, pero en Colo-Colo, mejor de América. Y los dos mejores delanteros, Chupetón y Paredes. Técnico, yo y Jorge Cubillo. ¿Jorge Cubillo? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué es eso? Tiene que ver el apoyo, ayudante. No me llegó esa pregunta a mí. Tiene que ver el entrenador. ¿Por qué tiene que ver el cubillo? ¿Qué tiene que ver el solo equipo? Había una foto mía con cubillo en el archivo y dije, necesito ayudante técnico y sin preguntarle lo incluir. Yo voy con Pepe Zones, al fin lo van a conocer. ¿Verdad? ¿Hay foto? ¿Fue Leado o te lo tiró Choca? La gente lo quiere conocer. Gonzalo, usted, que es más joven. No, yo hay muchos que no vi. A ver, pero vamos. A ver, ¿qué equipo nos va a proponer Gonzalo? Me gusta. Claudio Bravo. Sí. Pensé mucho en Villara, pero me quedo con Claudio Bravo. Yo creo que Claudio Bravo ha sido muy bueno, pero en Colo-Colo fue mejor Villar. Igual, tiene una cajada en uno de los títulos más simbólicos. No, está bien, está bien. Línea de cuatro. Gonzalo Fierro, Julio Barroso, Pedro Reyes y el Morsi. Buen mix. Bueno, rey, gran valor. Barroso Reyes, muy buena dupla de centrales. Yo a Pedro Reyes lo había puesto, pero en la liga me hizo un túnel, así que lo saqué de picado. Pero yo, por ejemplo, tres centrales que tú pusiste y yo no los vi. O sea, no. Nací ese año, de hecho. Mitad de la cancha. No, había un cambio que me parece que no se alcanzó a hacer, pero está Arturo Vidal, Marcelo Espina, Sangüesa. Y uno más. No, vos hay tres, cuatro, cuatro, dos pusitas. Dos jugadores por detrás del nueve. Lentini, avance. Juan Lentini. Está más talento. Matías Fernández, un poquito más libre. Esteban Paredes con Marcelo Bartichotto, pero yo no vi a ese Bartichotto. El Bartichotto que yo vi es el más... Después. Tiene de los 90, que inicio de los 90. Pelito más largo. Un Bartichotto más musculado. Melena el viento. Y un cambio que yo al Valdiga lo había puesto. Con poco pelo, con mucho pelo. Había retrocedido a Vidal y había puesto al Mago Valdiga, pero bueno, no alcanzó a hacerse. Tiene pinta de té. Sí. Muñoz. Son los jugadores que... Muñoz. También estaba la duda entre Villar o Claudio Bravo. Lo de Bravo fue extraordinario, pero me parece que lo de Villar... En Colo-Colo. Muy importante, en Colo-Colo. Puede haber sido mejor arquero. Y claro, arqueros que yo haya visto. ¿Nadie de ustedes vio jugar a Roberto Rojas, por ejemplo? No. Sí, yo lo vi. No, era el mejor. El mejor. Para mí, en la historia, es mejor. Claro. Que no lo vi en Colo-Colo. Si hubiéramos elegido jugadores históricos nomás, bueno, ahí es distinto. Pero que yo haya visto... Las bases de este campeonato están... El primer partido que fue a vez de Colo-Colo en mi vida, que fue contra la U en un clásico en el Estadio Nacional, goles de Guillermo Carreño y de Chico Hoffens, está ya morona en el arco. Sí. Claro. Bueno, Villar nomás al arco, línea de cuatro con... Gonzalo Fierro, lateral derecho, Miguel Rifo, muy buen central, muy buena época con el Vichy, Julio Barroso, y me costó encontrar un lateral izquierdo siglo XXI, porque el Murci, por ejemplo, se fue de Colo-Colo en el 2000, yo me crié viéndolo ya en el Stumgast, cuando hablaba en Austria. Gran nota de Rodrigo. Cuando hablaba inglés. Gran nota de Rodrigo. Gran nota de Rodrigo. ¿Qué me amáis? La mejor historia de la televisión chilena. Pero si te das cuenta, lateral izquierdo así, muy destacado del siglo XXI en Colo-Colo, no ha existido mucho. Con el Vichy estaba Jerez, pero muchas veces jugó armeño. Jugó Gonzalo Jara, incluso, que es lateral. Exacto. Jara también pegó muchas veces. Y Suazo. Y Suazo. Suazo, pero te diría, grandes años de Suazo, grandes años, uno, que fue el año pasado. Dos. Pongamos dos, pongamos dos. Tienes el año de censo sacó la cara. Entre Vidal, que fue tricampeón. De lateral izquierdo, Vidal. ¿Lo ocupó el Vichy? Sí, lo ocupó. Lo ocupó el Vichy varios meses. Pero lateral por Alte. Y bueno, Vielsa también. Él debuta en Sudáfrica contra Honduras como lateral izquierdo, por ejemplo. Por eso elegí a Arturo Vidal. Se la arregló bien Muñoz. Rebuscado. Sí, estira. Rebuscado, pero la logramos. Marcelo Espina, para mí, tiene que estar sí o sí en este equipo. Acá eran Meléndez o Sangüesa. Creo que le vi mejores partidos a Calules sin Sangüesa que mejores partidos a Sangüesa. Yo no podía penear a Meléndez sin Sangüesa. Es difícil, pero Espina tenía que estar. Para mí, Espina tenía que estar sí. Yo no sé cómo se complementa con Calules, mientras que sí sé cómo se complementa con Sangüesa. Mi equipo tiene que tener funcionamiento. Tenéis que tirarle el equipo abajo a Pocobito. Marcelo Pablo Bartichotto por derecha como volante ofensivo, al igual que Matías Fernández por el otro costado. Y los dos mejores delanteros que yo vi en Colo Colo. ¿Bartichotto no era puntero izquierdo? Bartichotto, puntero izquierdo. ¿Sí o no? Y Humberto Suazo en ofensiva junto a Esteban Paredes. Los dos mejores delanteros que yo he visto en el cacique. Bartichotto hacía el puntero derecho. ¡No! ¡No! ¿Te gustó bien? Bueno, va a un matrimonio. Mira, pedí que me cambien la foto. ¿La cambiaron? La cambiaron. Ahora que me ayuden es otra cosa, pero bueno. Es más difícil. Buena foto. Ya veo que Juvenal puso a Bartichotto de lateral izquierdo. Parece que sí. O el libro. Bueno, pero su equipo, muchachos, su equipo. ¿Qué pasa? Yo voy a respetar los puestos. Dale, papá, dale. Yo voy a respetar los puestos. ¿Te toca, profesor? Y no voy a estirar una posición de aquí y por allá, como lo ha hecho siempre. O sea, Bartichotto siempre jugó por izquierda. Bartichotto siempre jugó por izquierda. Uno de los mejores arqueros en la historia de Colo-Colo. El gringo es mundialista. Campeón, multicampeón con Colo-Colo. Oiga, esta foto no vale. Historia pura. Buscamos en el archivo. No, está pintado. Es que todo el plantel de Juvenal va a ser en blanco y negro. Listo. ¿Por qué elegiste Juvenal? Aquí empieza el tema. No me dejan hacer el equipo tranquilo. Es una pregunta. ¿Tú viste más? ¿Por sobre otros grandes arqueros en la historia de Colo-Colo? ¿Qué desniveló a favor de Neff? Estuvo muy apretada mi decisión. Queda bien. Entre que no. Toda la mañana. Cóndor. ¿Estaba el cóndor en tu...? No, muy seguro. ¿Sí? Es verdad lo que dice Gonzalo. ¿Están tus tres opciones? Colo-Colo ha tenido muy buenos arqueros en su historia. Lateral derecho. Lateral derecho. Voy a decir el sobrenombre. Señor Pau Galindo. Lateral del año 73. Colo-Colo subcampeón de América. Un jugadorazo. Leolén Herrera. Chuflinga. Garrido. El Chano. Y el que mejor ha marcado a Pelé. El Chita Cruz. ¿Lo viste jugar al Chita? Un poquito no. Pero ya cuando está su historia mayor. Yo creo que venía Trampeli de esto. Este es un medio tramposo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque tiene que verlo en el mejor momento en Colo-Colo. Bueno, pero si él lo vio. No, eso ya. No, es que él lo vio. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? Escucho, pero no lo vi. Artichoto ganar la Copa Libertadores. Pero se... O Enal lo vio y le gustó. No, no, no. Listo. No, no lo vio en 62 porque está en la guatita de mi mamá. Pero los videos me los vi todos. Sí, también. ¿Te lo viste todo? ¿Te gustó? Entero. Volante central. Era lateral izquierdo. Jaime Pizarro. Era total y lateral izquierdo. Pizarro. Chamaco Valdés. Ahí se lo vi mucho. Qué jugador toro, viejo. Jorge Toro. Y arriba... Qué miedo, campo. El chino Gazzelli. Paredes y Bartichotto por el sector izquierdo. ¿Cómo cuándo, ponte tú? ¿Bartichotto? ¿Cómo no? Pero ¿cómo ahora? ¿Cómo lo quieren instalar ahí? ¿Cuándo jugó por izquierda? Cuando lo hizo contra boca. ¿Perdón? Contra boca jugó por la boca. Ya, perdón. Pero generalmente, ¿qué era? ¿Puntero derecho? Cambiaba con el pato. ¿Cómo hizo ese gol? Le cambiaban. Cambiaban de carril. Hay que ir por un gol. Tú que viste, tienes un repertorio de más jugadores. ¿A qué jugador te dolió dejar afuera? Acto. ¿De esto? ¿Qué dijiste? Jugador 12 que... Valdivia. A Vidal. No, hay harto. Y algunos más del... De Colo Colo campeón de América. A Margas, por ejemplo, estuvo justo Margas. Había... Bueno, si te pasó, pero yo creo que a todos que, de verdad... Es que cuesta armar. Es que cuesta armar un equipo. Cuesta armar un equipo. Margas no quedó en este equipo por acuación de amarillas. Tres equipos. Tres equipos de la historia. Estaba suspendido. Qué lindo, qué lindas las barrigas. Ay, once, Johnny Herrera de Historia. Espérese, Basaure. Al final, Johnny, dale, dale. Vamos a... El mío es muy... Trabajo, trabajo, papi. Es muy ofensivo. Es muy ofensivo. Vamos, tigre. Muy ofensivo. Deleita, no, se nos sorprende. Vamos con el arco. Cabo Durado. Sí, también tuve Villar, tuve al Cóndor, pero al Cóndor no lo vi en Colo Colo. Lo recuerdo más como en algunos partidos de la selección. No, no tengo mucha noción. Entonces, de lo que vi, bravo. Línea de cuatro también. Titular y también a Gonzalito Fierro. Está ahí dentro de los tres mejores, pero el Coca para mí, el mejor lateral. Uno de los mejores laterales que he visto en la historia de Chile. Lateral por derecha. Es verdad. Coca-Mendoza. Del lado opuesto, Murci Rojas. Campeón en el 98 con el gol Antiquique. Y los dos centrales son el Chano Barrido, que me encantaba verlo en la Copa Libertadores del 91. Y mi buen amigo Miguel Riffo, pedazo de crack. En la mitad de la cancha vamos con el talento, con Jaime Pizarro, también capitán. Tremendo volante. Y aquí me costó dejar afuera a varios futbolistas, también en cuanto al dibujo y todo. Pero Matías Fernández y Jorge Valdía, lo mejor que he visto yo en talento. Aparte en esas características, en esa posición. Buena dupla juntos. O se la rompieron. Yo la sufrí, la sufrí jugando por Palestina, por el Chaco. La sufrí bastante a los dos. Así que los puse en mi equipo titular. Y arriba también me costó dejar una afuera, así que tuve que adaptar a algo que en algún momento ha jugado. Es muy versátil esa línea de tres. Barty, Chupete, goleador y Esteban Pared. Imposible dejarla afuera, la leyenda. Es un 4-3-3, pero también se puede cambiar a un 4-4-2. Ese es mi equipo. Javi, este que jugó en Colo-Colo. Sí. Esta quiero ver. Y llegué después yo de que ganaron las Libertadores. Así que me voy a guiar un poco por eso. Vamos. Morón. Campeón no solamente de Libertadores, en Japón también. Gran arqueo. Reción esa. Me voy a guiar por eso. Bueno para las chicas. De mis opciones. Buenas chicas. Tengo una línea de tres acá. Había foto de color en la época de Morón. Claro, sí. Hicieron la línea de tres. ¿Cómo línea de tres? Tenís cuatro. Pero cómo cambian todo si acá está. Ah, pero es que el Coca lo... Mira, si yo voy a trajar. Cuatro, tres, tres. No lo hago en alto, Arturo. Igual lo voy a... Pero Reyes, el Chano y Margas. Y Morón como la... Línea de tres. Pero Reyes... Ahí están los tres. Coca, Coca... Pero estoy igual. No importa, dale. No te enojes. Marcelo, tranquilo. Es línea de dos. ¿Sabes qué? ¿Para qué esto es de las tres de la tarde acá? Para que me hagan la línea de cuatro si yo juego con línea de tres. ¿Qué quieren boicotear? ¿Qué quieren boicotear? Reyes, Chano y Margas. Adelante, por la derecha, Coca Mendoza. Coca Mendoza. El Chano, extraordinario. Ramírez. Mira. Ramírez. Matías Fernández, lo que lo tuvo que ubicarlo. Ahí Matías Fernández. Por el izquierdo. Tengo a Chamaco. Chamaco ahí. Después tengo a Bartichotto. ¿Y el Ramírez con tensión? A Caselli y a Paredes. Salió el ruido. Esa era la... Tu equipo salió, pero todo ha cambiado. Entro en segundo tiempo. ¿Tú lo viste jugando a Caselli al Chamaco? Sí, pero tiene Miguel Ramírez... Miguel jugaba de mediocampista ahí. No, a veces era... En la selección que no era central, era mediocampista. Jugaba la línea de tres era con Ronald Fuentes. Con tensión. Tuviste jugando a Caselli, ¿no? Sí, no, que jugué con él. Mundial del 86. No de explicación, ¿eh? Mejor jugador con el que jugaste. Te he enojado. Te he enojado. Con Echeverry, Stai. No, no. Echeverry, Echeverry. Hasta lesionarse, no. Extraordinario. Extraordinario. El ejercicio que algún día se haga de... Si es que ya no lo hemos hecho. Es que quieran afuera. Han pasado tanto... No. ¿Cómo jugamos? Tu 11 de compañero. Ah, está bueno. Amigos. No, no. Tomas 10. 10 mejores compañeros... Ármalo. Ármalo, Ármalo. Ármalo, Ármalo. Ármalo, Ármalo. ¿Qué edad más o menos viste? Yo que me acuerdo a grandes rasgos del Colo Colo 90. ¿90? Del 90, por ahí. Tenía 8 años. Sí. Los mejores jugadores de Johnny Herrera que ha visto en Colo Colo. Al arco. Prieto. Pancho Prieto lo tengo ahí. No, este está ya. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, se le pago. Bueno. Oye. ¡Eso! Mi línea de cuatro favorita. Oye, 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 ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Ormelio por derecha que se estuvo robando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, pero oye, pero oye, hey, 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 siéntate, gordito. No me echa a pico, ¿cómo que se han sacado? Siéntate, siéntate. ¿Qué pasó a Celso Ayala? Conductor. ¿Puso a Celso Ayala? Dos partidos. Dos partidos. La cojo, la rompió, muchachos. La rompió. La rompió. La rompió, muchachos. Manuel, pongo orden. Lo veo, lo veo. Manuel. La producción sacó el equipo al aire. No, ya, pero que vuelve el equipo. Manuel, pongo orden, por favor. Dale, dale, dale. Línea de cuatro. Alonso, Toro, Zúñiga, por la banda izquierda. Deportando. El otro, King Cabrera. Ayala y Cabrera. Y Cabrera, Nelson, el que nos dejó fuera el Mundial. El mismo, hombre. Pero es zurdo, no puede ir por derecho. Pero da lo mismo. Como si el otro estaba cojo, entonces tenía que protegerlo. Está bien. Contención. Mis tres contenciones. Es ingenioso. El señor Molina. González. El mágico González. El pollo Eli. ¿Qué tal, Felipe? No se me va. Pero el pollo Eli. El pollo Eli. El pollo Eli haciendo las manos. El pollo Eli para que pelee con cualquier hueco. Me gustó, pero sabéis que podría haber jugado. Y capitán. Y capitán lo quiero. Y capitán. Y capitán. Y arriba. Y a cargo de las redes sociales del club. El pollo Eli. El pollo Eli. Y delantero, Carucha Fernández, Blandi y Gino Clara. Gino Clara. Nadie se acuerda de Gino Clara. Lo sorprendí. Equipazo. Lo sorprendí. Equipazo. Ese es mi equipo. ¿Qué les parece? Bien, Johnny. Falta pared. ¿Ah? Falta pared. Equipazo. Con personalidad como siempre. Bien, Johnny. Qué poco serio, Johnny. ¿Hay algún problema? Qué poco serio. Ya, va a la pausa y ya vuelve. Lo he hecho jugar con cualquiera y la respuesta. Bien, final. Final es el concepto final. Para el final del programa. ¿Quiénes son los candidatos para llegar a la final de la Champions League? Hay un clásico de fútbol italiano, por un lado. Derby de la Madonina. Sí, está muy contento Vitor Palma. Y por el otro lado está Manchester City y Bayern. Ah, no. No, Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Alá, Madrid. Guamecano se encargó de dejar fuera al Bayern. Qué increíble. No, Guamecano hizo todo lo posible. No, la llave. La llave fatídica. Sí. Tremendo. No, no. Career ending moments. Contra el Real Madrid. Siempre el Real Madrid. No, o sea, contra Mufa. Siempre. Si usted quiere que gane, Pep. Campeón, es lo que me gustaría, pero... Esta es la competencia del Real Madrid. Yo quiero... Acerca, ¿no? De cumplir tu sueño, Gonzalo. Sí. No, o sea, tiene un equipo, el City, como para ser campeón. Y tiene un jugador como Haaland. Y el elemento diferencial que no tuvo otra vez, porque es la tercera semifinal consecutiva del City de Guardiola. Antes no tenía Haaland, ahora no tiene. Pero el Real Madrid tiene algo especial en esta competencia. Y tiene suspendido a Militado. Tiene un gran entrenador. Así que Haaland va a ser 50 goles. 51 a 2 va a terminar la ida. ¿Pero quién es entonces? ¿Quién es? Yo creo que Madrid. El City o el Madrid. Yo creo que Madrid y Milán. Yo no sé si a esta altura uno puede elegir con esto todo. Madrid y Milán. En realidad cualquiera puede jugar, cualquiera puede ganar. ¿Cualquiera? Pero el Milan y el Inter están un peldaño más abajo. Sí, más abajo. Sí. Pero ojo con las finales, partido único, futbol italiano. Ojo que el Milan está delantero, ¿le hablo? Pero no ha sido una buena... Sería hermoso Madrid y Milán. Ha sido una gran... Madrid y Milán. Comparada con la del año pasado. No, pero no ha sido una gran jugada que marcó la diferencia en esta llave. Ayer fue decisivo. Yo creo que... O sea, bueno, el Real Madrid tiene una mística especial y esa llave es muy difícil de anticipar. Pero cualquiera de los dos contra un equipo italiano, como están jugando los dos, que están a la italiana, se rojito y de contra no va a ser fácil. El Real Madrid también está jugando algo así. Depende. Que tenemos jugadores más desequilibrados. Madrid tiene más recursos en ese sentido. Sí. Se le repliega. Los tres de arriba, Rodrigo, Vinicius, Júnior. Lo de Vinicius. Si quieres jugar de contra y cuidar un resultado, te matas. Lo de Vinicius. Y lo que es Valverde está volando. No, Valverde no. Aparte Courtois, en su mejor momento, el mejor arquero de los cuatro. Ahora tiene que ver Valverde. Ah, cuidado en Miñana, el arquero de... Sí, pero no. Courtois marca más diferencia. Se ha parecido ahora con todo el francés, pero marca más diferencia Courtois. Esos detallitos son los que te pueden hacer ser campeones. Para ti, Jony, es Courtois el mejor del mundo. Courtois. El mundo, sí. Y así todo creo que sale campeón en el City. ¿El City? Sí. Va a estar... De ahí sale el campeón. Sí, claro. Eso está bueno. Esa es la final anticipada. La final anticipada. Yo no sé, yo lo italiano... Sí, con mucho respeto. La italiana, claro. De una. Porque una vez que tenga consecuencias... Todo puede ser. ¿Qué pasa? ¿Milani? La diferencia es... La última vez que se enfrentaron en Champions, año 2005, el partido terminó suspendido por las bengalas que arrojaron a Dida y a la cancha. Estaba abrazado ahí que él. Rui Costa con Materazzi, la famosa foto con la bengala grande. Claro. Y la final en Estambul, donde pasó lo que le pasó al Milan. Que ganaba 3 a 0. Ganaba 3 a 0 al Liverpool. El Liverpool se le dio vuelta a penales. Y el entrenador era Ancelotti, que es el técnico en Rui Costa. Yo creo que es el Madrid. Yo creo que es el Madrid. Me gustaría que me hagas la montaña a esta distancia. Ahora, qué raro ver en un fútbol de tan alta competencia a un jugador que jugó la final de la Copa del Mundo y lo hizo de buena forma. Pegarse. Bloquearse. Bloquearse, sí. Un momento. Upamecano jugó horrible. Sí, sí, sí. Estaba jugando bien, ¿eh? Y te digo, el Bayern Múnich. Fue muy bien con el Paris Saint-Germain en la llave. Sí. Marcando a Mbappé. Sí, sí. Y hasta que empieza el desastre de Upamecano, yo te diría que el Bayern estaba jugando. Era competitivo. Sí, sí, sin duda. Ah, pero aparte. El mal. El penal de hoy es increíble. Increíble. Pero aparte, las manos atrás, para cuando remate y abrir la mano. Se resbala justo en el mano a mano con... Se resbala. No, no, pero te digo el penal. Él pone las manos atrás, pone las manos pegadas al cuerpo y cuando remata, abre la mano. Increíble. Lo tomo como un error garrafal de un defensor en un mal a mano. Si el Bayern Múnich sacó al técnico que iba puntero, que estaba en la Champions, que estaba en la Copa de Alemania, algún detallito que no le hubiera gustado, o Upamecano, me imagino que... ¿Está limpio? Sí, después de esto. Te lo confirmo, diría. Yo sé, pero qué increíble. Porque si uno se pone a pensar en jugadores que se pegan estos bloqueos, cuesta encontrar ejemplos tan evidentes en la historia del fútbol. Porque cuando hablamos de Lidl es que son tipos que están mentalmente, no solo técnicamente y físicamente, sino que mentalmente son una bestia. Sí, igual llegar a la final, igual en la final hay un pequeño bloqueo. Porque en la final hay un partido de ganar en la orejona. No sé si todos jueguen de la misma manera. Carius, yo creo que Carius... En la final le pasó. El ejemplo... Carius. Carius. Carius, sí, sí. Pero... Te pasó en una final. Y después desapareció. O sea, nunca más. Pero no le ha ido mal en la vida. Ya. Pausa y volvemos. ¿Tiene algún pariente usted? Bien, copiwedeoro.cl ya está disponible la votación. La votación está disponible. Vamos por el tri. Vamos bien. Vamos por el tri campeonato. Para que ustedes nos apoyen. Es muy importante siempre sentir su apoyo. Y es la oportunidad de hacerlo entrando a copiwedeoro.cl Escaneando el código UR. ¿Van a querer? Sí. Escaneando el código UR. Lo hacemos muy fácil. Muy fácil. Ahí directo. Para que voten por quienes ustedes sientan que es el mejor programa deportivo. Y por esto. Bien. Gracias. ¿Por TST? ¿Por TST? Si ganamos están todos invitados acá al canal. Sí. Todos, todos, todos. Se habló de algo especial. Se está... Sí. Hay un... Hay que agradecer. Sí. Se va a poner Herrera. Se va a poner. Quería agradecer. Hay que darle una mano. Hay que agradecer de alguna manera. Ya. Vamos. Chao. Nos vemos. Adiós. Que soy padre. Guayabobo. Dicen que soy padre.